hola muy buenas empezamos blog hoy tenemos día de pues bueno nos vamos a comer por ahí vamos a pasar el día en familia pascual está de vacaciones así que nos ponemos en marcha a ver dónde vamos a parar pues como os decía hoy pascual está de vacaciones así que vamos a aprovechar y nos vamos a comer en familia estamos los tres no estamos al completo como ya sabéis pero bueno vamos a aprovechar el día y nos vamos a ir algún centro comercial así que vamos a ver en carril aquí en camino vamos a ir pensando dónde vamos a parar ahora os voy contando según lo que decidamos y que comemos a ver sorpresa eso lo he hinchado y si ahora es pinchazo lo notaremos enseguida no se volverá a deshinchar bueno pues vamos a ver si es pinchazo o era solo que ha perdido un poquito de presión qué es nene pinchazo oh está ahí el clavo sí sí y nene si esto me pasa a mí sola que hago me pongo a llorar madre mía no sé cómo haría yo para cambiar una rueda no tengo ni puñetera idea de cómo ni de siquiera si podría aflojar un tornillo eh bueno siempre se puede llamar a la grúa que para eso está la asistencia en carretera no nene para eso pagamos un seguro también es verdad tú qué dices yo no yo la cambio porque tú eres muy valiente pero yo no yo no soy tan valiente bueno pues nada una aventura más tu último día de vacaciones no va a ser intenso no bueno la verdad que nos vamos a comer por ahí tenemos hoy plan de nos vamos a comer por ahí es el último día de vacaciones que tiene bueno aún queda el fin de semana por delante pero hemos dicho vamos a cogernos el día yo hoy también me lo he cogido libre nos vamos a comer y bueno a pasar un ratito por ahí algún centro comercial porque de verdad no nos apetece cosa de playa piscina hace tantísima calor que apetece algún sitio fresquito así que nos vamos a ir a algún centro comercial a comer damos una vueltecita y luego ya para casa tranquilamente porque hay que ver la calor que está haciendo aquí en valencia para para colmo cambiar ruedas es lo ideal bueno pues estamos en el centro comercial del saler frente a la ciudad de las ciencias luego si puedo os enseño la panorámica desde desde el balcón que hay un balcón que da las ciencias y se ve todo de maravilla pero bueno de momento es la hora de la comida así que nos vamos a comer este es mi menú dos huevos duros tres salitas un náguez y unos poquitos macarrones que no sé si me los voy a poder comer tú qué tal nene tú qué tienes ahí a ver macarrones a punta pala arrocito bueno doy fe de que la afirmación ha sido positiva bueno pues yo voy a por lo mío yo los macarrones ni tocarlos tampoco me sobra un huevo y la alita está un poco cruda así que eso es lo que he comido todo esto que habéis estado viendo fue el viernes hoy es martes y voy a completar un poco a terminar de contaros las cosas porque no no hice el cierre del vídeo y se quedó se quedó todo y un poco a medias a ver cuando no voy sola que voy acompañada con la familia eso pues no puedo grabar un poco fácilmente porque vamos porque vamos en grupo no y luego otra cosa en el restaurante había una cantidad de gente inmensa y claro era difícil grabar porque por la sencilla razón de que donde enfocara había gente si yo hubiera estado de espaldas a la pared sí porque me grabó a mí misma y grabó la pared pero no era el caso estaba a tope a tope además no fuimos especialmente pronto y y bueno pues estaba ya bastante lleno no pudimos elegir bueno nada estuvimos comiendo en un buffet libre de pasta bueno había un poco de todo pero lo fundamental lo principal era pasta yo a ver intenté probar los canelones la lasaña pero a mí todo eso me gusta muy muy caliente soy poco no exigente porque no es que sea yo tan exquisita pero sí que es verdad que no me gusta la pasta si no está muy caliente si la besame no está así fuerte si no sé no me terminaba de convencer entonces opté por una la pechuga de pollo a los cuatro pesos que habéis visto que me encantó estaba súper buena las alitas estaba muy buena salvo una que estaba un poquito menos hecha esa no me terminó de convencer pero pero eso bueno eso y ayudado al tema de la dieta aunque no es que la lleve a rajatabla por lo menos ahora en verano sí que es verdad que intentó cuidarme un poquillo bueno todos sabéis que me operan en breve y entonces estoy intentando perder un poquito más de peso en este mes aunque ya os digo verano es complicado no llevas los horarios iguales no comes siempre en casa entras y sales más compartes comidas con más gente en fin es más complicado de llevar adelante la dieta pero bueno de alguna manera estoy intentando sobrellevarlo no otra cosa habéis visto que pinchamos se cambió la rueda o sea nos apartamos un poco y se cambió la rueda y nada ahora hay que llevarla a arreglar creo que esta tarde la va a llevar pascual porque ayer teníamos dentista y no pudimos ir que por cierto dentista manía esta semana tenemos dentista los dos fuimos ayer nos hicieron revisión y tenemos dentista esta misma semana tengo terror primero económicamente el dentista es para subirte por las paredes una absoluta locura y luego y es que me falta aquí una pieza me quiero arreglar algunas cosillas breve poca cosa pero lo quiero arreglar y me quiero poner una pieza que me falta aquí pero caramba cómo está el tema en fin vamos en esta semana a ver si por lo menos limpieza y esas cosas y revisión bien que todas las piezas bien antes de poner lo que lo que decidamos no sé si un implante si un puente ya veremos ya veremos qué y bueno estamos en esas pascual también más de lo mismo no así que estamos en eso y a ver qué pasa y ya esta tarde entonces como ayer no pudimos creo que esta tarde ir a llevar a lo bueno que el para trabajar no necesita llevarse el coche el para trabajar se lleva la furgoneta con lo cual el coche está guardadito en su garaje y yo en estos días tampoco necesitaba así que bueno pues ahí está lo llevará esta tarde la rueda para que nos la arreglen y bueno pues nada el fin de las vacaciones acabó con esas y poco más lo dicho no hemos ido a ningún sitio sí que es verdad que hemos estado entrando y saliendo el jueves aquí es fiesta ya veremos qué surge si surge y ya os iré contando de cualquier manera eso es lo que hemos hecho entrar salir ser un poco más flexibles en los horarios un poco más flexible yo a la hora de el trabajo siempre por supuesto sin desatender los canales y sin desatender la tienda evidentemente pero bueno el no irnos de vacaciones me ha permitido estar muy muy atenta a todo ya digo con con ciertas ciertos escapismos que me decís amparo que te estás tomando un poco el verano por tu cuenta cierto pero es el único verano que voy a tener así que ser un poco permisivas porfa y nada poco más el tema de la comida el tema de el dentista el tema de la rueda del coche y nada más no grabe mucho en el restaurante primero porque porque no estaba permitido grabar al tema del buffet y segundo porque en cuanto a nosotros podía haber grabado un poco y demás pero ya digo había mucha gente y se veía pues eso pasará muchísima gente le propuse a pascual porque estábamos en el centro comercial del saler y al lado estaba el cine le propuse a pascual nos vamos a ver la trampa que es una película que me apetece ver a mí ese tipo de películas a ver no he visto nada de ella pero sólo por el título y la miniatura o sea la carátula estoy acostumbrada a miniatura por las por las estas de de la de youtube y no es carátula por la carátula y la el título me atrae intuyo de que pueda ir más o menos entonces ese tipo de películas a mí me llama la atención no voy a decir que me gusten porque hasta que no ves una película no sabes si te va a gustar o no pero sí que es verdad que me llama mucho la atención entonces le dije a pascual de verla pero no pareció que ese título a él le convenciera mucho entonces me quedé un poco así dice yo voy a ver otra digo pero claro así ya no me molaba a mí entonces no nos vinimos para casa y punto así que nada esta semana también tenemos veterinario a pesar de ser un día festivo mira ya otra vez pasarán ambulancias por aquí me preguntasteis un día me preguntasteis un día amparo tienes un hospital cerca porque claro como pasan tantas ambulancias no no tengo ningún hospital a ver lejos no los tengo en valencia hay un hospital en cada barriada como aquel que dice no bueno no cada barriada pero hay varios hospitales entonces siempre tienes alguno cerca pero no es que viva al lado ni enfrente de un hospital no es el caso pero bueno parece ser zona de paso la cuestión que ya me he ido por los cerros de húmeda ya no sé lo que os iba a contar a siendo una semana festiva porque el joven se fiesta por cierto pascual tiene puente el viernes aún podemos hacer más cosas tengo tenemos dentista y tenemos veterinario le toca cócola también la vacuna de la lesbaniosis y se la ponemos en agosto y le toca también en estos días de hecho de hecho nos tocaba en al mismo tiempo que el dentista y la vacuna como hasta finales de am esto hace el año hay tiempo de ponérsela con lo cual voy a cambiarla a otro ratito porque ya digo nos coincide así que una semana movidita para ser medio vacaciones medio normal porque digo eso porque pascual que está trabajando con lo cual ya es normal pero como es un puente y él hace puente o sabes un día festivo de jueves y él hace puente pues es aún y como colea en las vacaciones de la semana pasada cuando ha vuelto le han dicho tienes puente nos ha venido de maravilla no lo sabíamos así que nada tiene cuatro días festivos una pena que haga tanta calor porque podríamos haber adelantado en casa un montón de cosas que hay cosas que hacer y por cierto ahora que me viene a la mente estamos empezando a pedir presupuestos para cocina para aquí para mi rinconcito yo estoy alucinando si os digo lo que nos han dicho de presupuesto de cambiar los azulejos de la cocina sólo cambiar azulejos es decir quitar el que hay y poner el siguiente ocho mil euros o sea yo me he quedado patitiesa ocho mil euros cambiarlos azulejos vamos que creo que me quedo con los que tengo no me voy a quedar con los que tengo es broma pero desde luego esa opción no cabe no cabe ocho mil euros imposible ocho mil euros en cambiar azulejos sólo con todo lo que hay que hacer en esta casa bueno por no hablar ya de que ahora ya si entramos en tema dentista ya lo que os decía antes un dineral todo un dineral la vida está hecha para para ricos y millonarios porque vamos para el ciudadano de a pie que se gana el pan con su sueldo de mil o mil y poco euros al mes o un poco menos de mil no está hecho para eso no está hecha la sociedad bueno lo dicho yo iré pidiendo presupuestos y si no iré abaracando costes iré dándole al poco el tonlo el tonlo de la terraza para para sustituir el velador que está súper roto porque en un principio lo iba a hacer yo pero claro es que un día estaba pascual en alto no sé si lo conté estaba enganchando el tonlo y se le partió la escalera se les patarró totalmente abierta y claro se cayó se enganchó de la parte de los hierros de arriba y lo ha doblado todo entonces no tiene arreglo si lo intenta enderezar o poner en su sitio se va a partir en fin eso y que había que cambiar todo el tonlo y hacerlo la medida cosa muy complicada pues hemos decidido poner un tono y ya está claro la medida para que sea un tono no es un tono de ventana de esos que llevan el barrote hacia abajo sino un tono de terraza que es de los que son brazos que se abren así y se cierran así vale para que me hagáis una idea qué pasa que como mide tres metros de ancho y tres de largo pues un poquito más un poquito menos por otro pero aproximadamente para que mida tres metros así sólo abre dos metros entonces para que mida tres metros así y abra tres metros no pueden estar así tiene que montar así es decir así es un tono que hay especial para para esa situación 900 euros el tono yo digo madre mía así que necesito una primitiva rápidamente para poner esta casa a punto bueno y eso lo poquito que hemos empezado a preguntar es sólo hemos empezado a preguntar lo que os digo estoy un poquito torcida el tono y y eso y y el chapado la cocina bueno yo pregunté la cocina la cocina ya es cuestión de ir a ver muebles y todo lo demás no pero la albañilería lo que es quitar y poner ocho mil pavazos sin anestesia me lo podían haber avisado porque hubiera tomado un poquito de agua primero pero no fue el caso en fin tuve que solventar como pude pero bueno veis esta sonrisita queda aquí que se dé eso es lo que quiero yo solucionar eso pero bueno un implante es lo que me han aconsejado veremos veremos porque está todo tan caro y tanto dinero todo y después de lo que tenemos ya en marcha difícil pero bueno en poco más o menos esto es todo esto fue la semana de vacaciones y ya os digo queda un puentecito un acueducto no sé como lo queráis ver y aunque sólo sea para estar en casa descansando o salir y entrar bien está muchísimas gracias por todo espero que os haya gustado este vídeo este vídeo es un poco raro empieza con salida y terminamos en casa bueno pues un complemento no y nada más espero que os haya gustado espero que deis hay like aquí os dejo alguna sugerencia un beso y os espero en el siguiente